Bueno, primero que nada el agradecimiento que nos estén visitando en nuestro departamento, acá en esta muestra tan importante. Como verán, año a año esto crece cada vez más y nos siente realmente orgullosos de poder representar un departamento como este. El tema de la seguridad rural es un tema que siempre nos ha preocupado. Tanto es así que hicimos una modificación de un proyecto que lamentablemente todavía al día de hoy está a estudio sobre la seguridad rural, que incluye varias de las cosas que hoy día la gente del campo está reclamando. Entre ellas, el aumento del área del ejercicio de la legítima defensa, que es un tema que preocupa mucho porque está muy acotado, es bastante disímil el ámbito de aplicación, con lo cual deja un criterio bastante amplio para que el magistrado justifique la utilización del procedimiento de legítima defensa. Nosotros lo circuncribimos bastante, pero además generamos una ampliación del ámbito donde es justificable este recurso, que por supuesto siempre hemos dicho que la última necesidad a la cual uno puede apelar o la última instancia, pero que tiene que estar previsto sobre todo para la gente del campo. Allí hicimos también una fuerte apuesta a lo que es el tema vigeato y a todo lo que se está dando en esta zona que es muy importante y que es un volumen mucho más grande que lo que la gente piensa, que es el hurto de granos. En esta semana pasada estuvimos conversando con una empresa que se está dedicando a la importación de drones de bajo costo y la idea es de alguna manera también conectar a esta gente con la gente de la Asociación Rural de Soriano a los efectos de viabilizar y compatibilizar un proyecto común que cuente por un lado con el aporte del Estado y por el otro lado con el aporte de las instituciones privadas gremiales del campo para hacer un aporte más a la seguridad en el medio rural que creemos que es muy importante. Si bien el delito es bastante móvil en cuanto se le aplica la presión sobre una determinada área, automáticamente migra. Creo que en los lugares donde tiene más difícil la posibilidad de hacer frente a estas situaciones tiene que ver en el medio del campo. Hay veces que un encargado de un establecimiento o un capataz se encuentra solo y en esta zona lamentablemente ya hemos visto varios copamientos de establecimientos rurales.